hola mis amores como estan? aqui su amiga aquel panther desde basel otra vez en la estacion de la gente se sabe que me encanta viajar y voy de viaje, bueno voy de trabajo porque ya saben que trabajo viajando cuidado es interesante como se conoce un ton de gente aqui en el camino uno tiene que cuidar de no golpear a nadie verdad? porque cuando uno va deprisa muchas veces uno puede llevar la maleta ahí toda grande y corriendo, corriendo, corriendo puede atropellar a mucha gente igual como en la vida a veces no con nuestras actas entonces podemos tambien atropellar a la gente hoy voy a hacer un paseo hoy estamos usando que esta nadie haciendo un ruidero de que bueno para ellos es simplemente la música que estan haciendo de un grupo hombre de una agrupacion hay de hombres hay que decir música este aniversario de no se que evento pero bueno ellos hacen su ruido y uno dice bueno me molesta no me molesta ya tiene uno la posibilidad de taparse los oidos pues si a veces si tiene uno la posibilidad de taparse los oidos otras pueden decir no oigan no hagan ruido aqui en este pais por ejemplo la gente es muy directa hay reglas muy estrictas que prohíben el ruido prohíben el movimiento en diversas facetas en donde uno puede afectar al prójimo por ejemplo cuando uno hace fiestas el hombre esta prohibidisimo hacer ruido hasta cierta hora no? y eso pues hace que se mantenga en reglas para la buena comida y el centro de ti entonces el video que voy a hacer hoy es sobre no es la tolerancia sino que hacer con relacion a la gente que es pastillosia no? en un sentido que hacen y no se dan cuenta que pastillan en este caso podría ser tambien de una gente que te pide algo y tu no estas dispuesto a darlo en este caso de la música pues es algo que tu no perdiste simplemente se dio y bueno pues no escuchas o no la escuchas en este caso la tía no te escucha un poco ruido pero cuando alguien nos pide algo por ejemplo que alguien te pida amor pero que tu no quieras darlo porque simple y sencillamente no estas interesado en el asunto pues que puede uno hacer? decir no gracias no es lo que yo busco y darse la vuelta e irse mira que bonita la deis se abrazan encantando cuando el amor es de los dos lados pues es lindo pero depende del tipo de amor porque hay muchos tipos de amor verdad? miren aqui estas amigas estan ahi encantadas saludandose a mi me encanta tener amistades en todos los rios pero a veces están para tu saludos porque no me van a dejar terminar mi video bueno no importa me voy para alla para que no me molesten un poco de lo que estoy hablando asi cada quien va por su lado y sin problemas les decía que el video que estoy haciendo ahora es sobre como enfrentar a un acosador o a alguien que nos esta insistiendo y insistiendo y insistiendo en que quiere con nosotros o que quiere algo de nosotros y nosotros pues ya estamos hartos de decir oye no me interesa no me interesa por favor mantente a distancia hay personas que no tienen respeto y que pues son insistentes y dicen no es que tarde o temprano va a caer o tarde o temprano va a decir que si no mis amores la gente madura sabe lo que quiere y sabe lo que no quiere y cuando alguien esta completamente convencido de que algo definitivamente no es para ti la mejor respuesta es el silencio cuando algo es una cuestión cárnica tarde o temprano se dan las relaciones pero cuando no es una cuestión cárnica es solo un enfrentamiento entre dos egos que muchas veces pues esta uno tratando de controlar al otro o dominar al otro y decir como que no tiene que darse no y no pues no siempre se dan esas cosas en muchas ocasiones uno acepta relaciones con gente con la que uno no tiene nada que ver solo por misericordia y eso no esta bien porque a veces uno se casa incluso hay gente que dice ay si me dejas me suicido ya sabes a quien me estoy refiriendo corazón bueno entonces mantienes una relación tóxica toda tu vida y te dejas ser un mártir en tus afectos y tu corazón pues esta destrozado porque tuvo que vivir en una misericordia que fue tóxica para sí mismo porque fuiste misericordioso con alguien que te manipulaba no se dejen manipular y digan las cosas abiertamente quiero o no quiero entonces si no quieres dilo de frente y sabes que perdón a la primera no me interesa por favor déjame en paz o sea no digas no o sea déjame en paz simplemente muchas gracias no me interesa primera segunda llamada dices este que te parece si tomas en cuenta un poquito una situación que se llama dignidad y te retiras de mi vista porque yo ya te dije que no quiero entonces cuando alguien insiste e insiste e insiste e insiste e insiste lo único que nos queda es sentarnos a conversar y decirle a ver explícame por qué estás obsesionado conmigo obsesionada conmigo cuando eso se da hablando se entiende la gente y entre seres humanos inteligentes las cosas se arreglan una de las formas afectivas de inteligencia afectiva mostradas es la dignidad alguien que si no sabe decir sabes que tienes razón me retiro porque pues debo de aceptar alguien que es un idiota pues que se tiene que estar obsesionando con no yo voy a ganar porque es una competencia yo la voy a conquistar a esa mujer no a ese hombre y dices tengo que hacerlo no 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 déjense 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 ahora sí que déjense ahí y no estén fastidiando al prójimo hay que aceptar por dignidad cuando alguien te dice no me interesa por favor retiraos de mi camino no me interesa porque ya la tercera la tercera vez que te siguen estén fastidiando aunque tú hayas dicho por favor déjame en paz la tercera ya dices retírate de mi camino por favor porque esto va a terminar mal entonces cuando uno empieza con una persona que es primitiva y que no te no te que se aferra digamos por su nivel de primitivismo de barbarie a algo que no es o lo hace muchas veces porque pues no no quiere sentarse a hablar y dices que tú tienes que ser mía tú tienes que ser mía tú tienes que ser mío porque yo te amo y te amo bueno te amo porque se sientas a conversar con la personita y le dices a ver la haces ver el por qué tú lo que estás haciendo es proyectándote a través de mí porque me admiras una cosa es ser fan a veces los fans los fans este un poco equivocados son los que te empiezan a atacar y dicen es que es un idiota es que te empiezan a criticar porque en el fondo pues se sienten agredidos de que no les hiciste caso verdad pero pues siguen siendo fans eso es lo de menos lo malo es cuando quieren hacerte daño eso sí ya se convierte en guerra porque del amor al odio hay un paso y del odio al amor también hay otro paso entonces hay que tener cuidado con nuestros afectos sobre todo siendo claros concisos concretos y respetuosos hay que marcar los límites en nuestras relaciones para que podamos ser sanos en nuestro desarrollo afectivo y no permitir que nadie nos manipule entonces mis amores cuando alguien les dice quiero todo contigo pero tú no quieres simplemente esa persona la quieres ver en otros sentidos y tú le dices mira la verdad es que te quiero como amigo o como amiga la otra persona vive eternamente con un romance y con un respeto y con una relación hermosa en donde a la mejor mutuamente o uno de los dos lados es inspirado me parece también arrogante decir que solamente de un lado se inspira porque en una relación normalmente se inspiran de los dos lados cuando es una relación positiva claro que si es de maestro a alumno pues obviamente los alumnos adoramos a nuestros maestros y los vemos como wow una gran inspiración y una relación amorosa de alumno a maestro donde dices ya adoro a mis maestros porque me han ayudado a encontrar el camino de la felicidad y de la luz entonces en ese tipo de relaciones es diferente porque siempre hay respeto entre un alumno y un maestro de los dos lados debe de haber pero eso es otro tipo de relación que también puede ser muy afectuosa en el caso de una relación como les repito cuando alguien se aferra a algo y no tiene la inteligencia suficiente pues hay que ponerlo bien claro y al final cuando las cosas llegan a pues rebasar y la otra persona personalmente eso es muy importante hablarlo en persona y no darlo por entendido que ya lo entendió no dejen las cosas en el aire siempre háblenlo en persona y a ver de qué se trata por qué y tú le dices mira pues estos son mis argumentos no me interesa por esto por A, B, C, D, E, F y le das tu lista del por qué no y si esa persona se aferra y sigue insistiendo de forma caótica y obsesiva y tóxica pues lo mejor es demandarlo para que las leyes en un mundo donde estamos viviendo con leyes pues rijan esta situación de orden y pues hagan un pues una orden de alejamiento entonces eso se puede dar ya en un límite porque no se puede llegar a los extremos hay relaciones súper tóxicas de gente enferma en donde la gente muchas veces se hace pues el mártir y dice es que me rechazó y lo voy a matar o la voy a matar porque nadie me puede rechazar eso es un ego tóxico, súper tóxico que lo que hace pues es afectar a una pues no solo a una persona puede afectar a una familia o a un grupo o a un grupo o a una sociedad ¿no? pero hay muchas relaciones en donde uno se aferra y por dignidad mostrar la inteligencia afectiva más alta es la dignidad y decir ciertamente no soy lo que buscas no soy lo que tú necesitas y ya me rechazaste una, dos, tres veces si es necesario y te vas cuando la relación es de los dos lados y los dos, los dos quieren y no se puede porque hay cosas en medio pues eso ya se le deja al destino ¿no? que a lo mejor como dicen los que ve los que tienen un hilito rojo se unen tarde que temprano porque las relaciones que se tienen que dar se van a dar pero tiene que haber una cosa que se llama voluntad de los dos lados amores no solo de un lado así que pónganse las pilas sean inteligentes, afectivos y tengan dignidad sobre todo sean claros en sus comunicaciones sobre todo amorosos porque bueno yo amo a todo el mundo pero si soy un poquito sexy entonces eso solamente es un poco para la gente que bueno para la pareja que tengo y eso ya sabe quién es lo demás pues eso es parte de mi comunicación yo soy así y yo no estoy coqueteando con nadie el hecho que te diga mi amor no quiere decir que quiero hacer amor contigo ¿verdad? quiere decir que soy simplemente afectuosa y me gusta hacerlo con toda la gente así que hay que tener respeto y tener esa inteligencia afectiva para poder decir si quiero quiero todo contigo mi vida venga venga chepa acá o decir no está bien lo acepto que dios te bendiga y que te vaya muy bien que te vaya bonito como dice Vicente Fernández ¿ok? mis amores desde Suiza con amor para Cat People Televisión Ángel Panter en sus cápsulas de reflexión el respeto, la dignidad y el acoso como les pareció esta reflexión muy interesante ¿no? que dios los bendiga bye 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 bye